Ya sabemos que no está tu marido y quiero que me digas, es muy complicado estar aquí sola sin él. Pues la verdad que al principio era difícil, pero teniendo a mi compañera Nina, pues la verdad que todo ha sido mucho más fácil. ¿Te ayuda? Un montón, un montón, es un encanto, es un encanto. Súper contenta con ella, vamos, de hecho yo le digo a ella que ella es de mi familia aquí en Kiev, mi mami. Muy bien, no sé, quiero que me cuentes un poquito sobre el proceso, de por qué habéis elegido a Ucrania, por qué habéis elegido a Victoria Evita, cómo habéis llegado a esto, a gestación subrogada. Pues mi marido y yo, pues la verdad que hemos tenido una vida difícil, en el que en un tiempo determinado he estado yo mala, y a causa de esta enfermedad, pues no hemos podido tener niños. Fuimos a intentar adoptar, pero por esta enfermedad tampoco nos dejaron el tema de adopción. Y un día escuchamos así en la radio, el tema de gestión subrogada, no tenemos ni idea la verdad. Y estuvimos indagando y conocimos que en nuestra ciudad había una agencia, que la llevaba a una serie de abogados, Universal Surrogance se llama la agencia, y total, que cogimos una cita y fuimos allí. Y hablamos con él, nos comentó todo lo que era Victoria Evita, nos enseñó vídeos, nos enseñó imágenes, nos comentó los contratos que había, nos puso al día de todo. Y pues con esa información, pues ya estuvimos pensándolo, mi marido y yo estuvimos pensándolo, y viendo más información por la página web de Victoria Evita, comentarios de gente y tal, y como siempre ha sido nuestro sueño de tener nuestra familia, pues decidimos echar para adelante. ¿Por qué no? Pues si va evolucionando la vida y esta tecnología está, ¿por qué no? Y lo hicimos, y aquí estamos. ¿No te arrepientes? Para nada, para nada. Yo tengo lo más grande en mi vida ahora mismo, que es mi niña, y su padre que está súper contento también, y somos muy felices. ¿Te acuerdas el momento cuando te dijeron que el gestante está embarazada? Pues no me lo creía porque fue todo tan rápido, porque fue la primera vez, en el primer incidente se quedó. Y entonces me acuerdo que fue en agosto, y una alegría inmensa, muy grande. Al principio no te lo crees, después ya vas viendo ecografía, ya vas viendo cosas, y claro, ya te lo vas creyendo. Luego paso súper rápido, y deseando de conocerla. ¿No se te hizo tiempo largo los nueve meses? No, bueno, en principio, no, largo no se me ha hecho. Lo que pasa es que nosotros no solo contamos al principio a la familia, y entonces, claro, la gana de contárselo al final, porque para no tenerlo todo el día preguntando y tal. Y luego yo me acuerdo que también hemos pasado alguna rachilla, porque ha habido problemillas en el tema del embarazo, pero al final salió todo bien, gracias a Dios, y muy contenta, la verdad. ¿Cuándo te dieron la niña, cuándo nació, cuando tú la viste por primera vez, qué sentiste? Pues me he hecho de llorar, lo primero que la vi, la vi morenita cuando salió, que ahora estamos blancas, la nacimos morenita, y cuando yo la cogí en brazos, es que no me lo podía creer. Yo vi, digo, esta es mi niña. Y luego miré a mi gestante, y las dos nos echamos de llorar, nos abrazamos, y muy felices, muy contentas. Yo estuve con ella en el embarazo, y fue magnífico. Yo de vez de nacer mi niña, y estar con mi gestante, mi ángel, que para mí ella es, pues ya ves, lo más importante. Mi familia también, y aquí tengo una familia ambulante. Y muy feliz, muy feliz, ese día fue muy feliz. ¿Qué puedes decir sobre el país? Porque mucha gente está andudando, e irse a un país extranjero, ¿no? ¿Qué puedes decir tú? ¿Cómo fue tu estancia aquí? Pues aparte de que tenía mi traductora, que era tú, claro está, que todo lo había hecho mucho más fácil, después aquí, pues, la gente te entiende, tú intentas hablar un poquillo en inglés, el que no sabe inglés sabe un poquito, el que no un poquito español, entonces vas tirando. Luego aparte, con el traductor no tienes problema. Yo, la verdad, que el inglés sé poco, ucraniano menos, y me he defendido súper bien. Y aquí estoy sola, con mi niña, y la verdad, que al principio es muy chocante, porque tú dices, veremos a ver cómo va a ser, veremos a ver, yo he inglés, allí hay que hablar un poquito de inglés, y un poquito de inglés que hablo yo y tal, pero no, no había problema ninguno. Y recomiendo venir porque es que es una ciudad magnífica, tiene mucha cultura, y la verdad que unos paisajes maravillosos. Si alguien te preguntara, ¿tú podrías recomendar a la agencia Victoria Evita a algún amigo o familiar, con quien sea? Yo siempre lo recomendaría porque para mí han hecho mi sueño realidad, y es que no puedo pedir más, vamos, yo he tenido mi niña, y ellos han hecho posible esto, yo estoy muy contenta, y lo recomendaría. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Gracias.